¡Suscríbete al canal! 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 un poco de minuto después 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 un poco de minuto un poco de minuto un poco de minuto ahora puedes comentar algo ¿por qué te has ido tan rápido? ¿por qué te has ido tan rápido? ¿por qué te has ido tan rápido? no, no tengo comentarios no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 A few moments later 20 minutes later A few inches later A few minutes later A few minutes later Bale, I hope that it will be enough No other There will be a nationalistic If you don't have any там But it can be turkina Do you know that the Turkish names change? Yes, and there's not more Turkey Turqux Turqux Turquy What is it? ¿Qué significa en inglés? En Turcia ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Buenas tardes 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 En primer lugar Gold medalist Vulcan Youth Champion 47th outing Representing Croatia Hanna Ciukovic Lara Yurkic Yana Koščak Vita Peresic Yurkic 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 ¡Ahhh! 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 Un par de minutos después Un poco de minutos después... En primer lugar, el medallista del campeonato de Bulkán, 4179, representante Grecia, Laura Gutičevića. ¡Baj! 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 Evo, Nico Kožul za prijatelje, Kožul, nakon bronce. ¡Baj! ¿Quién fue el pasado? ¡S Vene. ¡your оль En el final del día, solo se desvieles, hermano. Aquí, un consejo para los jóvenes. ¿Sporto contra drogas? ¿Todo algo? ¿Todo algo? Sí, sí. Es más grande, es difícil de hacer este tipo. Nos veremos un poco más tarde. ¿No? ¿No? Sí. 5 minutos después Soy Vito Kolacic y esto es Jackass Y esto es Jackass Y esto es Jackass